Desde el municipio nos hemos encargado, sobre todo para esta fecha, más que nada, reorganizar lo que es el tránsito dentro de la zona del microcentro, comprendido entre las zonas de Carbó, Calle Salta, Calle Colón y Calle Córdoba, con la idea de organizarlo, de lograr la fluidez del tránsito en estos días, sobre todo a la hora de los horarios de comercio. Básicamente, nosotros lo que hemos hecho es que se mantenga lo que está funcionando en la zona del centro. Ampliamos, sí, la zona de estacionamiento para vehículos, que por ahí es una de las necesidades, sobre todo en la época, que está comprendida en lo que es Calle 25 de Mayo, entre Papa Francisco y Ferré, sería. En esa zona, digamos, sobre el cordón, vendría ese cordón norte, va a estar habilitado el estacionamiento para los vehículos. Hemos distribuido dentro de lo que es la zona del microcentro, hemos tratado de habilitar lo que son zonas para ascenso y descenso, más que nada, la gente que se acerca, digamos, a través de los colectivos, de remis, del taxi, o con vehículos particulares, digamos, y quieran hacer algún tipo de descenso. Lo mismo en Calle Alem, que es otra de las calles que hemos intervenido, se hizo como una ampliación de lo que es la parte de la vereda, digamos, porque son veredas muy angostas, tratando, bueno, de darle más seguridad al peatón, se pusieron una hilera de cono, en lo que es comprendido Alem, entre calle Montecasero y San Martín, para habilitar mejor, digamos, el tránsito de los peatones. Los horarios ahí, en la zona del microcentro para la carga y descarga, bueno, están establecidos en la ordenanza. En esta fiesta, más que nada, en esta época del año, se requiere, por ahí, más frecuencia del uso del transporte que lleva este tipo de mercadería. Entonces, bueno, mientras estén los inspectores, digamos, se va a permitir que haya un estacionamiento, ascenso y descenso de personas y de la mercadería que se están llevando. Lo que estamos buscando es tratar de que la zona del microcentro se reorganice lo que es el tema del tránsito. Por eso es que hemos determinado algunas zonas, se han ampliado zonas para estacionamiento de vehículos. El operativo montado, digamos, tiene bastante personal de inspectores de tránsito en los lugares, así que también están, más que nada, ellos como para orientarlos, digamos, y para que le digan en qué lugar se puede estacionar. La idea de que estén los inspectores en la vía pública y estén haciendo los controles y estén ahí en los lugares donde son conflictivos, es tratar de consensuar y buscar, digamos, la conformidad con la persona, digamos, que está, en ese caso, no estaría cometiendo una infracción, sino que se le está orientando a que no entre en infracción, digamos. Para cualquier consulta a la ciudadanía, también le pedimos que por favor consulten la página de la municipalidad, www.paraná.2.ar.